Vamos a ver este accidente que dejó a dos personas lesionadas y con cuantiosos daños materiales. Esto en el boulevard Eulalio Gutiérrez. Daños materiales de consideración y caos vial fue lo que dejó a su paso un aparatoso accidente registrado la mañana de este miércoles en las inmediaciones del boulevard Eulalio Gutiérrez Treviño. El percance ocurrió minutos antes de las ocho horas sobre la mencionada vialidad a pocos metros de su cruce con el boulevard Jesús Valdés Sánchez, cuando Jesús N. transitaba hacia el norte a bordo de un Volkswagen Gol. Al dar vuelta para ingresar a un centro comercial, el vehículo fue impactado por un Pontiac que se desplazaba hacia el sur, el cual era conducido por Edgar N. de 31 años, por lo que ambos resultaron con cuantiosos daños. Luego de que la situación fuera reportada al sistema de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y brindaron una valoración a ambos conductores y a un menor de edad, aunque ninguno ameritó el traslado a un hospital. Por su parte, personal de tránsito municipal tomó conocimiento del percance y se entrevistó con los involucrados, aunque los dos alegaron haber tenido la luz verde del semáforo y la preferencia de paso, por lo que el caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales. Informo para Telezócalo, Augusto Rodríguez.